Estoy en un concurso de moda tenebrosa, pero voy a hacer trampa, voy a usar skins que no existen, completamente tenebrosas, voy a usar fantasma, voy a usar bruja, cada ronda voy a usar un skin más épica, así que quédense hasta el final, dejen su like y suscríbanse. Ahora sí, ha llegado el momento, si ven, entro por acá y esta pared tiene un secreto, yo entro y la traspaso completamente y aquí tengo todos mis hacks, me voy a convertir en estos objetos para poder ganar el concurso de moda, estos son objetos que dan miedo. Voy a empezar siendo el fantasmita, va a ser épico, aquí primero que todo me voy a cambiar la skin, me voy a poner la skin de Batman por si acaso y esa es una buena skin tenebrosa, así como de Halloween y más adelante voy a hacer este murciélago o este y me voy a convertir en Batman, va a ser épico. Ok, entonces agarro mis cosas y me voy a convertir en el fantasmín y estoy listo, bro, soy un fantasmín, me voy a convertir en el fantasmín, el fantasmín está como temblando, está temblando. Ahora sí, soy un fantasmín, regresamos, soy un fantasma, estoy volando, estoy volando, soy un fantasma. Buenísimo, bro, soy un fantasma feliz, soy un fantasma feliz, bro, la gente me está viendo. Ya casi me toca, bro, ya casi me toca, va a ser épico, va a ser épico. Es más, yo creo, yo me quiero colar, yo me quiero colar, me voy a colar porque es que no puedo esperar más, me voy a colar, espérate, me colo, bro. ¿Qué tal? Me colo. Espérate, espérate, no me desconcentres, para ver tú. Este, 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 con esos ojos rojos también. También se ve pego, pase para allá atrás y yo quiero ver qué está pasando aquí, este, ¿quién es? ¿Qué es esto? Pero si es el esquino, tiene un lado y vuela. Ey, este es el esquino más tenebroso de todos ustedes. Ey, ustedes no están a la altura, no están a la altura, échense para atrás, danme espacio para ver bien este esquino. Échense todo para atrás. Ey, ¿esto qué es? Ey, este esquino está épico, este es el fantasma más tenebroso que he visto, pase para allá atrás, esa primera monta, bro. Pasó el fantasma tenebroso, bro. ¡Benísimo, épico! El fantasma tenebroso. Ay, papá, soy el mejor, bro. Nah, es que mi skin es inexistente, eso, a otro nivel, no, es que no, nadie me puede ganar, nadie me puede ganar. Esta es mía, este concurso de moda es mío. Si les gusta el video, pongan el código Giovanni en la tienda, me apoya mucho. Le están perreando al fantasma, no, no, bro, increíble, le están perreando al fantasma. Ya pasé a la segunda ronda y vamos a buscar, la segunda ronda es de baile, así que vamos a buscar unos bailes chévere. A ver si me vuelvo crazy. Puedo ser este, ¿ve? Puedo ser el hombre paja. ¿Cómo? El hombre, el espantapájaro, no, este espantapájaro está a otro nivel. También puedo ser esta tipa, esta tipa es una tipa, puedo enamorar a todo de mi competencia. Pero vamos a hacer este, vamos a hacer este, vamos a practicar nuestros bailes, vamos a practicar nuestros bailes. Vamos a ver si yo hago un buen baile. Estoy practicando mis bailes, espérate que estoy practicando mis bailes. ¿Será que en el carrito? Bru, buenísimo. Espérate, espérate, dame, dame, dame. ¡Uy! No, este está bueno, este está bueno, mira, mira eso. Espérate, 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 este está bueno, bro. Este mismo, ya tengo, ya tengo mi, ya tengo mi baile, ya tengo mi baile. Soy el hombre paja, soy el hombre paja. Espérate que voy, me voy a colar porque es que a mí me gusta esta coladera. Vamos a ver qué dice. Me voy a colar, bro, me voy a colar. Espérate que me colo. Me voy a colar, ¿sí o no? Me estoy colando. Me toca, me toca, bro, me toca, me toca. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene? ¡Eh, esto qué es! El mismo espantapájaro, cabrón. El problema es espacio. Me toca, bro. Mira esa habilidad. ¡Oh, qué baile más! ¡Espíjate! El mejor baile hasta ahora. Dígame que usted, cuando ha visto usted un espantapájaro haciendo esta locura, bro. No se le cae el sombrero ni siquiera. Épico el espantapájaro. Con ese baile pasa y pasa rodando para allá atrás, espantapájaro. ¡A otro nivel! ¡A otro nivel! Con nota alta, ¿eh? ¡El espantapájaro épico! Buenísimo, bro. Pasé, pasé, pasé. Nah, bro, es que esto está ganadísimo. Esto está ganadísimo. Yo con mi skin de espantapájaro épico, mira eso. Y la próxima skin va a estar más épica todavía. O sea, que es que voy a ganar sí o sí. Aquí no hay tutía. Yo voy a ganar sí o sí. Voy buscando más baile. Voy a buscar más baile. Abrácenme. ¡Me está mal! ¡Ah! ¡Me están matando, bro! ¡Me están matando! Me ahorcan. ¡Ah! ¡Me están matando, bro! ¡Me están matando! Tiene que ponerse pila que el fantasma y el espantapájaro van ganando el concurso de moda. Pónganse para allá atrás. Que viene la tercera ronda. La tercera ronda es de... ¡Voy, voy, voy! ¡Stickers! Viene la ronda de stickers. Déjame, déjame, me cambio el skin. Voy acá rapidito. Estoy aquí en mi base secreta de operaciones. Vamos a sacar unos buenos skins. Puedo ser la bruja, ¿ah? Porque luego viene como al... Viene el del... El del graffiti. Vamos a ver, vamos a ver. Puedo ser la... La... La bruja. Pero la bruja puede funcionar con graffiti verde. ¿Será que soy esta tipa? No sé, bro. No sé. Déjame... Déjame. Primero veo el sticker. Un sticker que dé miedo. Espérate, espérate. Tengo que buscar un buen sticker, ¿ah? Uy, uy. Mira ese, mira ese. ¡Jua! Voy a tirar ese. Ese se ve chévere. Voy a agarrar la tipa. Yo creo que voy a ganar. Yo creo que voy a ganar. Si no, empiezo a matar. Soy la tipa. A otro nivel. Ahora sí. ¡Bro! Cuidado. Me están dejando... Mira, mira. Es que estoy casi desnuda. Me están seduciendo, bro. No, no. Me están seduciendo. No, bro. Déjame, bro. Me toca, bro. Voy yo. Voy yo. ¡Ey! ¡Mira la estatua! Voy yo. Denme, pero no se acerquen. Que yo tengo que analizar solo el skin. ¡Oh! Y tiró su sticker, bro. La estatua se ve y desnuda. Tira su sticker con los ojos. Así como... Estirando ahí. Los ojos. Cuando ven la estatua... ¡Wow! Buena estatua. Buen skin. ¡Épico, bro! Ey, buenísimo. Tenemos al ganador de esta tercera ronda, ¿ah? Me están... Me están perreando, bro. ¡Oh! Buen baile de la estatua, ¿ah? Yo estaba tirando unos pasos épicos. Los pasos prohibidos. Yo quiero bailar con la estatua también. Un pasito de la estatua. Tira todas las estatuas con las manos arriba. Ahora sí. Bien, la cuarta ronda que es de Ala Delta. Ahora sí voy a usar mi skin de Batman. Va a ser bien épico. Voy a hacer... ¿Será que soy o este o este? Pero es que de murciélago me convierto en Batman. Puede ser, ¿ah? Puede ser que de murciélago me convierto en Batman. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. De murciélago soy un murciélago. Me voy a convertir en Batman. Voy a ver qué tal me sale eso, ¿ah? Espérate que me colo. Soy un murciélago. Va a ser épico, ¿ah? Ya casi me toca. Ya casi me toca. Va a ser... Voy a hacer un desempeño increíble. ¿Esto qué es? Me toca, bro. Una otra estatua alada. Es como un monumento a la oscuridad. Es un murciélago. Esto está bien oscuro, ¿ah? Esto está bien tenebroso. Voy a saltar. Yo me asusto si yo estoy así. Voy a saltar. Caminando por ahí, la estatua se mueve. Épico el skin. Voy a saltar, voy a saltar. ¿Esto puede tirar tu Ala Delta? Sí, claro. Ahí estoy. ¿Y cómo está haciendo eso? ¿Qué es eso que acabo de ver? No entiendo ni siquiera lo que estoy viendo, pero pasa. En murciélago. Pasa, épico, bro. No me veo que... Ni siquiera entiendo qué le pasó a la estatua, pero pasa. Ey, ¿tú dónde saliste? Bueno, pase. Pues para allá atrás. Era un murciélago. Para allá atrás, eh. No lo entendió, bro. No lo entendió. Al parecer mi hermano no entendió. Así que yo voy a hacer mi desempeño nuevamente porque es que yo soy un murciélago y soy Batman. Me convierto en Batman. Esa era la idea, bro. Viene mi desempeño. Viene a salir de nuevo tu Ala Delta para ver que tírate tu Ala Delta para ver qué tal el Ala Delta de la estatua. Lo voy a tirar, bro. Tíresel Ala Delta. Y ahí viene... ¡Ah! ¡Ah, claro! Esa es la que es, bro. Esa es la que estátua de murciélago se convierte en el caballero de la noche. Oye, el Batman, bro, épico. Sí, bro. La mejor, la mejor. Sí, bro. Ahora sí lo entendí. Ahora sí es que la mejor. Ahí está el Batman. Todo tiene campeón. Esa es una Ala Delta elaborada con historia y todo, bro. No, qué va, qué va. Ah, no, el caballero de la noche esta ronda, hombre. Pasen para allá atrás que viene la última ronda. Viene la última ronda y es la ronda chévere. Voy a usar mi mejor skin, que es el skin de la bruja. Voy a usar el skin de la bruja. Va a quedar a otro nivel. Déjame, ahora soy una bruja. Y que... ¡Uopa! Soy una bruja. Y ahora, déjame, me busco un sticker, un graffiti que combine con la bruja. Espérate. Espérate que yo busco mi graffiti. Mira eso. No sé, no sé si me estoy pintando a mí mismo o a qué estoy pintando. Pero yo creo que no está funcionando el spray. Déjame, ve. Me estoy pintando a mí mismo. Pero espera, eh. ¡Ay, aquí está! ¡Uy, buenísimo! Buenísimo. Este mismo, eh. ¡Este mismo! Pero no sé, porque es que no está funcionando el... Déjame, déjame, lo pongo en el piso. El spray no está funcionando. Yo creo que ahí se pinta, pero más o menos. Está más o menos pintando, ah. Se está más o menos pintando. Vamos a ver. Ya casi me toca. Me toca, bro. Me toca. ¿Será que no quepo? ¿Será que no quepo por la puerta? ¿Soy muy grande o qué? ¡No quepo, bro! No quepo, bro. Espérate, que yo quiero... ¡Ey, ven acá, hombre! No quepo, bro. ¿Cómo puede pasar? No puede pasar, tío. Esta bruja sí está épica. Por eso es que maté a la otra. Tenemos a la bruja más épica. Oh, se tira su graffiti. Espérate, que no lo vi. Lo tiene por ahí para ver. No se ve el graffiti, pero la bruja se está tirando un graffiti, bro. Ahí más o menos se ve. Épico la bruja tirándose el grafitazo. Se ve. ¿Dónde está ahí? La bruja, bro. El mejor skin que ha pisado este concurso de moda. Ustedes me disculpan, pero la bruja, bro. La bruja va ganando el concurso de moda. Vengan todos para adentro. No, vengan todos para afuera. Porque yo quiero que ahora ustedes se tiren unos bailes así bien épicos. Para ver si logran competir con la bruja. Ey, vengan todos para acá. La bruja, papá. Aquí mismo al lado de la bruja, allá donde unos bailes. Para ver quién va a ganar este concurso de moda. Ya ustedes son los que pasaron unos bailes así bien épicos. Para ver, tienes unos bailes épicos. Bruja, tírate tu baile, hombre. Tírate. Oh, oh, está haciendo unos pasos de breakdowns prohibidos. Estoy haciendo magia, bro. No, está haciendo unos pasos muy raros. El Depredador no me convence. Estamos eliminando a la gente. La bruja está inspirada. Está bailando dentro de su caldero. Ahí está el pirata tirando su cofre. Y está el lobo aullando que da miedo. Pero no me convence. Esto no está tan tenebroso. No está tan tenebroso el baile. Yo pensaría que el ganador indiscutible con esos pasos tan épicos es la bruja. Ay, papá. ¡A otro día! ¡Bien! El concurso de moda es la bruja, bro. Está celebrando. Ey, buen skin. ¿Tú dónde sacaste ese skin, bro? ¿Bien? Lo contaron el secreto. Es el mismo caballero de la noche. ¡Gané, bro! ¡Ahí está! ¡Gané! ¡Gané! ¡Éximo yo a mi hermanazo, bro! Gané legalmente con mi skin inexistentes. Los skins, bro. Nadie tenía mis skins. Era imposible que no ganara. Era imposible, bro. Gente, si les gustó el video, miren otro acá y suscríbanse con la campanita. ¡Chao!